Oye, Yali, hacía tiempo que no ganaban los gandules, ¿ah? Muchacha. A ver, María. Me confía por lo que estaba en cosecha, ¿acuerdas? ¿Qué? Estos son gandules moraos. Moraos. A ver, María, lo que hacía que no comían los gandules moraos. Muchacha, el carísimo que está. Carísimo. Una hija de estos gandules parece un montón. Mira, si son cultivados con químicos, son carísimos. Esos son orgánicos también. Son orgánicos de mis papios. Allá, porque vas con un huevoso. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Yo voy a hacer una soja. ¿Qué? De la azúcar moraos. Con bacalao, que ronca mal día. ¡Ay, no voy a poner ahí como timba! ¡Se vio! Mira, me echan un casito para José. ¿Qué le gusta a ese? ¿Para quién? ¿Para José? ¿Para José? Muchacha, que hablamos mucho. ¿Cómo que hablamos mucho para que nos amamos? Ah, pues me toca ir temprano. ¿Qué? ¿Qué no hay? Mira, que era una fiebre. Pero hasta aprendiendo que se acabó. Le dije, traí, pero para que Clarice oiga, nene. Tócale un poquito ahí para que vea que mi nieto, ¿sabe? Eso, pero la ley. ¡Ya, la ley! Ese es mi nieto, cariño. Es que es la tradición. Oye. Mira, ¿te acuerdas que yo te dije antes? Que quería que Clarice hiciera el cuento. ¿Te acuerdas? ¿Qué haces? Ay, Clarice. Dale el cuento al niño. A ver, que no nos incita nosotros, tía, cuando estaba aquí María, cuando estuvo Tere, Jesús, que había un cántico y la gente estaba bailando. ¿De la bruja? ¡Ese mismo! ¿Ese es tu? ¿Qué es? ¿Al señor, nene? Mira, nene, este cuento, escúchalo bien. ¿Quién te lo dijo a ti, Clarice? A mí me lo dijo a mi abuela. Sí, vaya. Pues entonces, tú solo vas a decir a tus hijos, y a los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos, y es lo que se llaman cuentos de tradición oral. Dale, dale, dale. Pues mira. Esta es una vez. Y no son tres. Porque si no era pan, era café. Y si no era café, chocolate. Y si no era chocolate, se había. Aunque fuera limoncillo con leche, pero algo había que decir. Esta es una bruja. En el barrio de la vecindad. Aquí tenía la gente bien molesta. Ya tenía la gente cansada. Pero, la bruja, pobrecía, eran mujeres comunes y corrientes. Mujeres como cualquiera, como ella, como ella, como ella, como ella, como él. Pero no se ni entiendían quién era la bruja, por el día. Las brujas, las brujas salían más que de noche a un día. Y entonces, pues, ella se ensuciaba por acá, y las brujas se ensuciaban por allá, y las brujas se ensuciaban por otro lado. Y las brujas se ensuciaban por acá, y esas brujas se ensuciaban por acá, y esas brujas se ensuciaban por acá. ¿Qué pasa? Que la vecina ya estaba cansada y una de ellas dijo Esta sinvergüenza Esta la cogemos nosotros Ya está bueno de hacer su porquería Está bueno de estar haciendo sus maldades La vamos a coger Pero tenemos que hacer un plan Tenemos que ponernos en vela A ver que es lo que ella hace Cuando ella aparece Nos escondemos Y ve la mueve donde es que ella con el cuerpo Porque la cruz es por la noche Se quitan su piel y se ponen el cuerpo Y con el cuerpo ya salen a volar Y hacen sus maldades Así que vamos a ponernos en vela ¿Ves? Desde la noche Hace el tiempo Y las mujeres mirando Las mujeres mirando Esperando que la bruja apareciera En este momento Aparece una mujer Aparece la bruja ¿Qué sucede? Como la bruja En corba Pues no podía saber Quien era la mujer Y ella no se dejaba ver Y la bruja miraba para aquí Y miraba para allá Y miraba a todos lados Pero la cual estaba pendiente A ver que la bruja Hacía la bruja Porque ella quería saber Donde era que ir a echar el cual La bruja Se dio el palo guayabo Porque la bruja le encantaba Los palos de guayabo O sea Ahí en la donde Ella se enganchaba Entonces Se puso el cuero Y empezó Hacía sus marcas Hacía sus marcas ¿Qué pasa? Que venían Y luchaban Y se ensuciaban por aquí Y se ensuciaban por allá Y se ensuciaban allá adelante Así es Sus necesidades Lo que pasa Que en el barrio Se ensuciaban Se ensuciaban por aquí Se ensuciaban por allá ¿Ve? Y después de eso Después de eso Toda la poca vergüenza Que tenía que hacer Oye Y se encacho En su escoba Se la bruja Y se monta en su escoba Y coge Y salen para Y fuá Y fuá Y fuá Y fuá Y fuá 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 Se ensució Dicen que las brujas Se iban a ir a ir a Venezuela Y que se iban a ir a Colombia A un escoba Y ellas empezaron a rumbiar Y rumbiar Y rumbiar Y rumbiar Y entonces Cuando Llega la madruga Era la hora de ella llegar Llega la bruja Tranquilita Y va Y pone su cuerpo En el palo de Guayas Dice la vecina Ajá Ahora es que te vamos a dejar Ya sabemos dónde es que ella pone el cuerpo Y ahí es que la vamos a coger a ella La sinvergüenza se le acabó Esta noche la cogemos Pasaron las horas Pasaron las horas Hace tiempo Y llega la bruja Y la vecina A ver que va a ser Y es que A ver que la bruja Se pusiera el cuerpo Se pusiera el cuerpo Y amarillo Y miraba Y miraba Y la bruja Y cuando llegará la madruga Y cuando aparecerá la condena Y entonces Llega la bruja Y la bruja Se está al lado Y la bruja Se está al lado Y la bruja Y la bruja Está al lado Y la bruja Y la bruja Descansa Quiere pasar a la compra Allá La bruja Que no aparece Pero de momento Cuando ella dice eso Aparece la bruja Y la bruja Entonces se pone pendiente Y miraba Y miraba Como siempre Arisca Porque era bien arisca Hermosa Y la vecina miraba Y la bruja miraba Y la vecina miraba Y la bruja 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 miraba Como no ve a nadie Y va a coger Una vez Su cuero Y se lo empieza Y se lo empieza Y se lo empieza Y se pone su cuero Pero ella no sabe La sorpresa Que después Y entre ella Se pone el cuero Llega la vecina Y empieza a prepararse Y ella era Una ya loca Poniéndose su cuero La venía Hace maldades Y la vecina Que llega También Y trae su pilón Y trae su maceta Y trae sal Y trae pimienta Y empieza a machar Y machar Y machar La sal y la pimienta 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 Y la bruja Me la trae Y la bruja y empieza un taco, y sal, y unta de sal, y unta de pimienta, y unta de sal, y unta de pimienta, y unta de sal, y unta de pimienta, y unta, y unta, y unta, y coge ese beso, y lo coge, y lo empaje rato de sal, de sal, y pimienta, cuando ya esté llenado, ese cuero bien empaunado, como decimos nosotros, ¿verdad? oye, qué duece horas, el cuero, es el padre, una noche, no te aparece, todavía no sabe las sorpresitas, ¡Ah! ¡Coges palo! ¡Coges palo! ¡Coges palo! ¡Coges palo! ¡Otce! ¡Cuanto ella se pone se cuero! ¡Date esa piquiña de la sal y la piquita! ¡Y empieza acá! ¡Guerre! ¡Y de vez! ¡Y de vez! ¡Y de vez! ¡Y de vez! ¡Coges palo! 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 y cuando llega y la sorprende la luz del sol la bruja cayó muerta porque la sal, la pimienta y el sol la mataron porque la pierna se puede dar con el sol y este juego la mataron porque la sal, la pimienta y el sol